Señora Siéntate ahí Y espera que yo pase Para que veas el fruto De nuestras entrañas No te permito ni un beso Ni una caricia Porque tú me echaste el nombre De este hombre Que es su padre Siéntate ahí Y espera que yo pase Para que veas el fruto De nuestras entrañas No te permito ni un beso Ni una caricia Porque tú me echaste el nombre De este hombre Mira que es su padre Que soy yo Que soy yo Así que tú quieta ahí Que tú me echaste el nombre Pobre hombre Que es su padre Siéntate ahí Para que veas al nene Y no es un problema de celos Ahora cariño Y ser un cobarde Siéntate ahí Para que veas al nene Es que el sentimiento Mira de madre Tú no lo guardaste Rico, rico Rico, rico Agua Ahí a tumbadito Cielito No es justo No es justo Tú tranquila Siéntate ahí Siéntate Tranquilita Siéntate 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 ahí Siéntate ahí Para que veas al nene Oye, mira cómo está jugando a su fútbol El bebé está muy feliz Siéntate ahí Para que veas al nene La verdad ya ni te recuerda No me ha vuelto a preguntar por ti Guajira Guajira Sererere Eh, eh, eh Zambran-pam-pam-pam-pam-pam-pam Saran